¡Oh! Tengo que llevar esta cosa... ¡Al núcleo de energía! ¡Saludos, Ben Tennyson! ¡Eh! Justo como en los viejos tiempos. Tú y yo en un armario alienígena. Una vez que actives el transductor de deterioro de poder, debes salir de la nave rápidamente. Llegar hasta el núcleo, usar el dispositivo y echar a correr. ¡Bullfrag! Me gusta como suelga. ¡Gerido! Esto será fácil. ¡El jefe quiere que te mate! ¡Ven, mira por la muestra! ¡Ya! 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 La venganza se hace frío. ¡Ya! ¡Ya! Parece que estáis a... ¡Ya! 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 ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Estáis dormidos? ¡Ya! ¡Ya! ¡Necesito velocidad! ¡Intruso! ¡Intruso! ¡Tengo que llegar hasta la alarma! ¡XL8! Sí, esto sí es una buena rana. ¡El incursiano terrícola! ¡ 작업! ¡Volta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Créeme, puedo ser bastante bien. Esto será fácil. ¡Que sea rápido! ¡No conseguidás pegarme! ¡He comido cosas maduras! ¡Parece que estáis a punto de croar! ¡Ya! Mis bebés podrían terminar como sabéis. ¡Ya! 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 Los bebés podrían terminar con vosotros. De acuerdo, deberías subir al pasillo de seguridad. Ya casi has llegado al núcleo de energía. ¡Oh! 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 Aquí estás, núcleo de energía. Ahora solo estamos tú y yo. Ah, y vosotros, chicos. ¡Oh! 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 ¡Esto es solo el movimiento! ¡Un golpe fenomenal! ¡Venganda se sirve en frío! ¡Esto será patrón! ¡No puedes contra alguien como yo! ¡Ya! ¡Vas a acabar! ¡Yo me encargo! ¡Ah! ¿Dónde está el botón para encenderlo? Ahora que lo pienso, Azmundo me dijo cómo usar esta cosa ¡Atención! ¡Atención! ¡Todo el personal a las cápsulas de evacuación! Y parece que eso ha hecho algo ¡Hora de salir de aquí! ¡Atención! 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 ¡Atención!